Hola mami, hola papi, chao que nada She's ignoring me ¡Está blanca! ¡Hola! Ese fue el fin de mi gorro ¡Uy, esco! Y están de margen de los niños porque no hago sino tomarme selfies Recuérdame, Posata te quiero, Te haría una pasión, Titanic, Orgullo y Prejuicio, obviamente sin zombies Te dije Titanic Es que uno de los planes que más nos gustan es ver películas románticas Y no solamente estoy hablando de las mujeres, los hombres también les encanta ver películas románticas Así lo nieguen, a ellos también les encanta sentarse en ese momento y vivir lo que les gustaría vivir Todos tenemos algo de romanticones y mujer y hombre no me lo pueden negar Y es que una de las mejores cosas de la vida es definitivamente estar enamorado Tan solo saber que no estás solo, que a alguien le importas y que harías la vida por alguien Es algo que no te puedes negar vivir Y es que no lo podemos negar Todos queremos protagonizar esa historia de amor que tanto les gusta Como buena realizadora audiovisual califico una muy buena historia basándome en la teoría aristotélica Obviamente la teoría aristotélica es cuando todo coincide y va de acuerdo pues a la teoría aristotélica La teoría aristotélica que estoy diciendo Simple y sencillamente la teoría aristotélica Estúpida teoría aristotélica que es esa vaina Mentiras, estaba chicaneando términos técnicos Pero sí les puedo decir que me gusta cuando tiene muy buen guión O sea, que hay altibajos emocionantes, giros que te sorprenden Pero, como estamos hablando de emociones Hablamos de cosas muy bonitas y cosas no tan bonitas Cosas que te hacen sentir feliz y cosas que te hacen sentir triste Y hoy vamos a hablar de eso De la teoría aristotélica Mentiras Vamos a hablar de la bien conocida en términos colombianos como Tusa Porque no todo puede ser bonito y romántico También hay partes que no nos gustan mucho Todo empieza con el típico tenemos que hablar En ese momento tu cerebro empieza a trabajar de más Porque puede que yo tenga conocimiento en el campo audiovisual Y lo sigo chicaneando Pero todos tenemos aptitud para esto Porque nos armamos unas películas y unos videos en nuestra cabeza Que en el momento que ya nos encontramos con esta persona Nuestro corazón está hecho completamente trizas Es aquí donde entras en un estado de profundo dolor Todos hemos pasado alguna vez por ahí O vamos a pasar O bueno, pasas más cuando eres adolescente Pero ese es otro tema Es porque adoleces y bla 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 Pero de eso hablamos después Seas joven, adulto o mucho mayor En algún momento nos sentimos de esa forma Y ese estado de profunda depresión Donde nos sentimos solos, tristes y abandonados Que nada tiene sentido Y le llamamos guayabo espiritual O mal de corazones O sencillamente tusa Es algo que todos tenemos que afrontar Puede que externamente, exteriormente No puedas arreglar nada Puede que ya las cosas hayan pasado Y tenga que seguir ese curso Pero tú internamente puedes empezar a sanarlo Porque primero tienes que querer hacerlo Y segundo estás en toda la capacidad Primero reconoce si en algún momento fue tu error Y perdónate a ti mismo Y perdona todo lo que pudo haber influido En que esa relación terminara Deja de buscar salidas externas No busques cubrir este dolor con un nuevo amor Es como cuando utilizas una camisa que te gusta mucho La utilizas todo el día Vas al colegio o a la universidad o al trabajo con ella Luego haces ejercicio Sudaste todo el día como burro Luego pues ya tiene impregnado tu aroma Duermes con ella y el otro ya te la quieres poner Obviamente huele mal Y tú crees que con aplicarte el perfume Y esplacharte con todo el pachulí Va a oler diferente No Va a apestar Con un nuevo olor Pero va a apestar Entonces sácate de la cabeza Esa idea de que un clavo saca otro clavo Porque lo que vas a hacer es clavarte doblemente ¿Qué no has intentado? ¿Clavarle un clavo a otro clavo en una madera? Por ahí física Física No existe pastilla, remedio y mucho menos ritual Que externamente te ayude a superar el estado en el que te encuentras Todo empieza internamente y todos tenemos que empezar desde ahí una sanación Y sé que me hace decir Sí, todo tiene sentido Pero no es fácil ¿Qué más quisiera yo que dejar de sentir esto que estoy sintiendo ahorita? Yo te quiero decir que sí es posible Que aunque te sientas derrotado Alguien te brinda la mano y ese es Dios De la mano de Dios todo es posible En un futuro solo te preguntarás ¿Qué me ha dejado esta experiencia? Y se darán cuenta que son más las cosas que han aprendido para bien Que lo que creen que están perdiendo en este momento Cuando reconoces que has cometido errores Y que has tomado decisiones que te han llevado a afrontar consecuencias Que la verdad no son para nada agradables En el intento de corregirlos te conviertes en una mejor persona Así que la siguiente persona que aparezca en tu vida Va a darse cuenta que vales mucho y que ha encontrado un tesoro Filipenses 4, versículo 6 a 7 dice Entréguenle todas sus peticiones a Dios Y la paz de Dios que supera todo entendimiento Guardará sus corazones y facultades mentales en Cristo Jesús O sea que no estás solo Y que definitivamente no te vas a volver loco Que es lo más importante Porque todos creemos que las cosas no van a mejorar nunca Espero que esta reflexión te haya servido de algo Mi nombre es Moni y nos veremos en una siguiente ocasión Para hablar de cosas que nos interesan a todos Que Dios los guarde Bendiciones No No, eso está muy Bye No Bye Bye Chao Bye 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 Gracias por ver el video